Música Que caprichosa se ha vuelto, la dueña de mi querer Que yo sea cantante, un cantante de cartel Para asegurarse caché, y darse mucha importancia Y dice las ganancias, eso quiere esa mujer Ella quiere que yo sea un cantante de cartel Sea un pavano, o quizás una iglesia Que sea lo que sea, pero de cartel Que sea un pedrín fanté, o quizás una iglesia Que sea lo que sea, pero de cartel La verdad que en esta discusión, no nos ponemos de acuerdo Que no tiene que yo sea cantante de cartel Yo soy de pueblo, no me interesan ni redes Digo yo, yo canté sinceramente Ni si hay dos carteles, ni bocinas que gritan Yo lo que quiero es cantar así, en un cantante de la plaza Que todos canten conmigo, y así yo me sigo en casa Yo me quiero es cantante, un cantante de cartel Y todo eso pa' darse un placer Y yo me quiere, ella quiere que yo sea un cantante Yo me quiero es cantante, un cantante de cartel De esos que cantan con un micrófono Que la gente le pide a tu trapo Quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Pero como soy de pueblo, yo quiero ser como Cheo Andy Peñigo y Mael Quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Mira, cantando así es que yo me siento bien Mejor que la plaza dupe Quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Y para que yo gané mucho dinero Y como estoy cantante, uno con Dios Quiere que yo sea cantante, un cantante de cartel Y como si mí yo osвoo, yo quiero estar feliz Con de mí anche para no permane look aiar que yo sea cantante, un cantante de cartel Yo quiero que yo sea cantante, un cantante de cartel Yo quiero que yo sea cantante, un cantante de cartel Ella quiere que yo esté cantando al cantante, cantando al cantante, cantando al cantante que yo me siento bien, yo quiero ver conmigas a morir. Ella quiere que yo esté cantando al cantante, cantante, elegante. Ella quiere que gane mucho dinero, brinda para poder mantener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!